Los dos sabíamos que este momento iba a llegar. Nuestro matrimonio había dejado de funcionar. Yo pasaba demasiado tiempo sola. ¿Sabías por qué me ausentaba? Sí, lo sabía. Y me parecía muy honrado por tu parte. Tu empeño por ayudar a los demás, tus buenas obras. Pero lo cierto es que abandonaste a tu familia. Fue por una buena causa. Sí, Gonzalo, eso no lo discuto. Pero al principio te ibas días, luego semanas, meses. Y se volvió insoportable. Yo necesitaba a mi marido cerca. Te necesitaba y tú no estabas. Lo siento. No. Gonzalo, no lo sientes, no es cierto. Pudiste elegir. Y antepusiste a otros antes que a nosotros. Dejamos de ser importantes para ti. No, nunca habéis dejado de serlo, María. Pues ya es demasiado tarde. Nada deseo más que seas feliz, María. Que los dos lo seamos. Pero juntos es imposible. Yo trataré de serlo por mi parte. Y de que los niños lo sean también. Se quedarán conmigo porque a ti no harían más que molestarte. María, no digas eso. Está bien. Está bien, no volveré a empezar. Pero quiero pedirte algo. Lo que sea. Lo único que me interesa de todo esto es que vosotros quedéis bien. Y separarnos en paz. Prométeme que no intentarás nada contra Francisca. Ni contra ninguna otra persona de Puente Viejo que en el pasado haya podido hacerte daño. No quiero más disputas ni más sufrimiento. No haré daño a nadie que tengas a tu alrededor. En cualquier caso, tampoco tenía planeado hacerlo. Ya te digo que mi único deseo es que al menos seamos amigos. Más adelante tal vez. Ahora no. Dentro de un tiempo veremos si volvemos a encontrarnos. ¿Y qué clase de relación queremos tener? Si es que queremos tener alguna. Pero María, claro que... Gonzalo. No me hagas ninguna pregunta porque no te gustaría la respuesta. Lo entiendo. Ojalá algún día sepas perdonarme no haber sido el hombre que... que esperabas. Estuvo en tu mano. Pero ya no tiene remedio.